¿Qué es la traducción de la traducción? 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 No, sino que tiene que ver con la situación en la cual, digamos, no solamente estamos viviendo política y económicamente hablando, sino por la situación mundial, contemporánea y actual. Y todo en relación, digamos, no solamente a la posibilidad de la transición del capital, o del capitalismo demasiado distinto que él, sino por las contradicciones que aparecen prácticamente en la modernidad. Entonces, para ilustrar lo que estamos diciendo y queremos hacer, traje yo este articulito para que se den cuenta por qué una lectura de esta naturaleza. Ya vuelvo a insistir, vamos a trabajar el capital, solamente el tomo o no, por lo menos unos dos años. ¿No? Si no más, es posible que sea más, digamos, dos años y medio, el tomo no será unos dos años, el tomo tres, otros dos años. O sea, mínimamente los cinco años no va a gustar. ¿No? 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 Es una lectura de las torácicas, ¿qué tal? Es una lectura de las torácicas, ¿qué tal? Es una lectura de las torácicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, después de mi experiencia con Hugo Semelman, con Dussel, con Zunkegara, y también las experiencias personales que hemos tenido disponible en el capital, cuando leímos este texto nos sentimos inmediatamente identificados. Y San Coroichet, para quienes no conocen a Coroichet, es el gran biógrafo de Trotsky. Se ha escrito tres volúmenes muy impresionantes sobre la vida de Trotsky. ¿No? El Zorogero Armado, Desarmado, El Profeta Desarmado, sí, son tres, pero monumentales, ¿no? En Inglaterra también es de origen polaco. Y después de eso, empezar a escribir biografías sobre Stalin, Lenin, no se lo aseguró, pero se murió temprano él. De hecho, este artículo publican cuando él ya falleció, falleció hace unos 60 años. Nació en 1907 y murió en 1967. Entonces, en enero del 67, le pidieron un artículo a él. Él vivía y enseñaba en Inglaterra para el 100 aniversario de él, capitán. O sea, este texto es de 1967, en esos 50 años. Entonces, él a los 60 años hace una reflexión de su experiencia con la leitura del capitán, que paralógicamente se parece mucho a la nuestra. Y es un poco lo que quiero usar. Digamos un poco la situación de los marxistas, o quienes han leído a Marx, digamos, en América Latina, no diré en el siglo XX, sino después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él, díselo, porque se instruyó en 1907, en el 17, ahí la Revolución Rusa. Él dice, yo, digamos, empecé a instruirme en cuestiones políticas desde la Primera Guerra Mundial. No tenía siete o ocho años, por lo menos. Inmediatamente acontece la Revolución Rusa. Y, viviendo en Polonia, el impacto de Rusia y Laúz, no será inmediato. Tal es así que, entre los 13 y 15 años, él empieza a trabajar seriamente todo este tipo de problemas. Y, como a los 17, 18 años, él es miembro del Partido Comunista, allá en Polonia. Y, cuando él ingresa al Partido Comunista, se le dice, también de ahí era tremendo, 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 en el sentido de que, en las discusiones que se daban, el nivel ideórico con el cual se discutía. Dice, yo, chavito, feto, ves discusiones con tanta pasión y tan agilidad y todo eso. Y, de pronto, entonces, me voy a poner a leer un poquito lo que él, él, él dice, ¿no? Dice, era un ambiente de la socialdemocracia con su ala comunista, que consideraban al capital como la Biblia de la clase obrera, ¿no? Entonces, cuando uno lee eso, la Biblia de la clase obrera, como un texto que se reverencia, ¿no? Primertamente, él aclara, ¿en qué consiste? Tomarlo al capital como Biblia de la clase obrera. Dice, ¿no? Como un libro viejo, lleno de polvo, sin haber sido leído, pero vio reverenciado. Sí, sí, eso era considerar al capital como si fuese una Biblia. O sea, en la casa de todo el creyente normal, hay una Biblia ahí, ¿no? Ese libro viejo es reverenciado. Pero nadie lo ha leído, pues está lleno de polvo. Y es un libro viejo, ¿no? Tal vez de los abuelos, etc. Así estaba el capital, dice, ¿no? Así era el capital. O sea, todo el mundo lo tenía el capital. ¿Cómo? Dice, no, 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 no. Digo, no, macho. Pero el capital estaba ahí, el libro viejo, nadie lo había leído. ¿No? Este, viejo, Dusty, Armand, Rick, o sea, Y, vio二, no el polvo, quisiera decidir. Hay heridos deДа, general, yo decía, capital. Entonces, de mis his 뛰etos, hasta gente de la derecha tenía el capital en su biblioteca. Yo no recuerdo, o sea, ningún wordrat, ningún pobre tenía capital. ¿Sí pasa, porque había que ser rico para tener el capital en su ocasión? los prometen tener a lo que sea para arriba, pues yo digo, yo empecé a leer el capital en Foto Matías. Le doy a mi culito y su estero, que nada más no. Lo más interesante es esto. Dice, yo intenté leer el capital y a mi adolescencia tardía, pero yo no fui nada perseverante, porque él estaba más preocupado, como todo joven, no con intereses intelectuales, en la literatura y en la crítica literaria, o sea, más en la estética. O sea, el caso de Bloch, por ejemplo, perdón, el caso de Lucas, Lucas, mucha gente primero se mete en crítica literaria, o sea, leer rogueras, quién es de escritores, cultistas, novelistas, escribir en los periódicos, ese tipo de cosas. Yo tenía ese tipo de inclinaciones y por eso, si las cuestiones económicas, no me creían tanto. Yo era un lector voraz, voraz, dice, pero dice, daba la casualidad de que todo este tipo de análisis al final siempre me conducían a problemas económicos, que en el fondo siempre estaba algo detrás, por los psicólogos, y los dijeron que los decía, no, tengo que leer, y él tenía, digamos, unas preocupaciones literarias, estéticas, porque no, no, digamos, directamente economistas. Aquí está la cosa. Esto está tremendo. Todo el mundo, a la hora de hacer análisis sobre las luchas de clases, siempre, todo el mundo se concluye en última instancia, no solamente al capital, sino a lo que decía Marius. Pero, dice, pasó algo que, este, me llamó muchísimo la atención, ¿viste? Fue así, fui impactado al escuchar que Ignacio Castillo, nuestro famoso miembro del Parlamento, un pionero del socialismo, dice, un dorador como pocos que dejaba callar a mucha gente. ¿no? Él admitía públicamente que él había encontrado al capital como algo duro de lejos. Dice, no, el capital es un libro durísimo de lejos. Y dice, de hecho, yo no lo he leído. ¿no? sin embargo, él decía, pero Karl Kauski, sí lo leyó, y escribió un sumario popular, o sea, un manualito, ¿no? producto de su lectura, el cual tampoco leía. O sea, no leyó el capital y tampoco leyó que él el manualito que había escrito Kauski, dice, pero, ¿qué lees Kaus? Nuestro teórico, nuestro gran teórico del partido, sí lo ha leído y ha hecho otro manualito del manual, dice, ¿no? el cual tampoco leía. Dice, ¿no? Pero, este, claro, es un tipo muy, muy picudo, sería, ¿no? Pero, Germán Daimor, nuestro experto en finanzas, ¿no? Ha leído el manualito de Keles Kauski, y él, pero con todo. ¿Entiendes? ¿No? O sea, el gran teórico del partido, o sea, el que le da la cara en el parlamento, o sea, dice un orador como muy pocos, dice, no, va a capitán eso. ¿No? Por eso, no lo leí, pero a Kauski lo leí, y ha escrito un manualito, ¿no? Y, otro cuate, ha escrito un manualito de eso, porque yo no leí el manualito, tampoco he leído el manualito del manualito, por decirlo, pero, el secretario de Economía, algo así, él sí lo ha leído, él sí ha leído el manualito del manualito, y me lo ha puesto a Octavio, por eso, ese es su maricismo. Pregunta, en América Latina, ¿cuántos han leído así el capital? Respuesta, el 90% de los que dicen que son maricistas. ¿No se entiende? ¿Compañeros? Porque el capital es un libro duro de él. Y dan clases, dan conferencias, escriben sobre marx, inclusive. Este articulito está genial al respecto. Dice, años después, años después, bueno, porque él se metió mucho a la política, ya, después, el partido, etcétera, etcétera, ¿no? Este, después de su trabajo, Krofsky criticó al socialismo, su pie, y encontró en la polémica, toda esta, al final, tiene, bueno, le hemos puesto a leer muchos artículos de este doce, de artículo de la época, y sus salarios son muy buenos, ahora porque son muy buenos sus salarios. Entonces, dice, durante todo ese, durante todo ese tiempo, por lo menos unos diez años, dice, no pude meterme, no tuve tiempo, de meterme al capital, hasta que salió el exilio, cuando llega el exilio, entonces, dice, este, tuve la, oportunidad, dice, yo necesitaba aclararme mis posiciones políticas, entonces, tuve que meterme a leer el capital, en serio, yo, y, fue en una época en la que yo estaba decidido a no tomar nada por hecho, o sea, ni la posesión de Lenin, ni la de Kaustin, ni la de la Rosa, o sea, nada, voy a hacerse a poco y le dieron el maestro, y se mete al capital, dice, dice, algo así, como una conexión con el capital, con el capital, y me acusaría a fondo, los tres toros, y hasta las teorías acerca del cruz valor, ¿no? Yo estaba determinado a, eh, someter al escrutinio toda la estructura intelectual que me aparecía como contradicción en todas las áreas que estaba viviendo. Y, en los siguientes tres o cuatro años, yo volví a leer el capital, por lo menos unas cinco o seis veces el capital. Y, de pronto, empecé a descubrir diferencias mías entre las interpretaciones respecto del capital que ofrecían Kaos y Linn, Hilferty, Luxemburgo, Buharín y otros. Y dice, y llegó a un punto en el cual todas mis posiciones que tenía respecto de la estética, en este caso la literatura, la cohesión, todo eso, era un civico, después de que tuve todo este tipo de fundamentación, como decían. Sigue diciendo cosas más interesantes, pero, dice, de hecho, el éxito de las biografías que dice sobre, como se llama, Trotsky, se debe a mi lectura, mi capital. Porque mientras yo iba escribiendo, dice, a ti si no iba a ser un tubito nada más, pero, mientras iba a escribir, yo me daba cuenta de que había otro tipo de cosas que explicar, pero, ¿por qué me daba cuenta que había otras cosas que explicar? Por el tipo de formación que lleve el de quilombre yendo al capital. ¿Sí se entiende? Es un poco lo que digo, el problema, no es que ustedes sean especialistas en el capital, o inclusive que sean marxistas, el problema es que ustedes aprendan una manera de cómo se trabaja, pero con manos, directamente, y que después se abrió, para todo. tal vez así, dice que me puso en una situación en la cual yo podía discutir, no solamente amar, sino problemas económicos y políticos actuales con cualquiera, o sea, le di una preparación fuerte a marxista. Bueno, después de esa coyuntura, dice, como 30 años, no me estoy saltando para que sea una cantidad de cosas, como 30 años, dejé de leer el capital. Entonces, ahora que me pidieron este pequeño trabajito, volví a leer, y dice, me lo he capitado. Entonces, dice, me encontré con la experiencia que nunca había tenido con ninguna otra obra. Dice, literariamente, es un todo estético de principio a final. está muy bien escrito, se me hizo tan claro, tan brillante. ¿Sí se me hizo? ¿No? Entonces, pero pasaron, dice, como 30 años, entre esta lectura grande, digamos, que le sirvió para trabajar los otros 30 años a finales. Dice, se me hizo tan claro, tan simple, tan elegante, tan bien escrito, como dice, es un todo artístico. ¿No? Pero, digamos eso, prácticamente, pues, que se me hizo tan claro, léanlo, van a disfrutar, este, ¿quién dice? Dice, inclusive, en estos primeros tres capítulos, aquellos que gozan de tener una reputación decepcionada, de estar envuelto más en este tipo de apologética casi abstracto que en el diario, y ahí, hasta se refería a un señor cruz, ahorita llegó, dice, yo me encontré situado en una fascinación por estas viejas páginas que me eran enteramente y familiares. Dice, pero lo que más me sacudió en ese entonces y ahora, y que nunca antes había sucedido, dice, es su esencial simplicidad. O sea, más esencial y así las cosas como él quiere decir. Pero para llegar a eso, el trabajito que hay que pasar. ¿No? Bueno, es un poco más o menos lo que le ha pasado a Jinkielame y también a Luce, con el equipo a trabajar al principio, al principio, pero al final, es un poco lo que les decía, ¿no? Grandes libros, ustedes, sentados en el trono de Zainal, lo van a poder leer, ese es lo que se lo van a poder leer. ¿Por qué digo esto? Estoy editando el último artículo de Transintelar, que se llama Soberadía ética en Marcos, está volviendo. ¿No? Y está polomizando por uno, con Alcúcer, y por otro, con Marajal. ¿No? Este servidor conoce personalmente Marajal. ¿No? Y debo decir honestamente, de que es una persona consecuente con todo lo que ha dicho, ha dicho, ha pensado, ¿no? Es excelente persona, muy comprometida, muy honesta, muy luchadora. Este, los chavos de mi edad, que ya eran chavos, chavos, cuando ya había librado de Chile, todo eso, y leíamos algunos los textos que había preparado para leer al capital, que, digamos, decíamos, si nosotros hubiésemos estado como chavos perteneciendo a la generación de Villa en Chile en ese entonces, ¿no? Pues la Marajal me quiere decir si no es un sabor platónico, porque va a dejar la mujer de la intelectual, las emocionarias, la bella, la comprometida, o sea, se unían todos, todo, ¿no? Y se va a tener estas finales, ¿no? Pero, intelectualmente, las remoto, ¿no? No, o sea, no es una crítica a la persona, ahorita vamos a llegar a lo que dice, ¿cómo se llama? El propio Marx, ¿no? Cuando una persona encarna a cierto tipo de categorías y se hace la crítica a esas categorías, no es a la persona, sino al modo como lo que ha nacido. En este artículo 5, la memuestra no solamente a Tuzer, sino el modo como a Tuzer enseña a leer a Marta Harnecker, la capitana. La semana anterior era salida una entrevista rarísima que le hacen a Marta Harnecker desde León, va a ir a buscarlas. Está muy bonita, está larga. Creo que es en Cuba que hace la entrevista. Y era una entrevista con motivo de el premio o pensamiento crítico que le hacen a ella. Ella dice ahí, literalmente, bueno, que le hace la pregunta que le dice, ¿qué le podemos, ¿qué le debemos a Tuzer? Entonces ella dice, a Tuzer es el gran Marta Harnecker. Él nos enseña, nos enseño una manera de leer a Marta Harnecker. La cual Dios es caro. Entonces, yo digo ahora, él enseñó una manera pésima de leer a Marta Harnecker. Porque no conocía a Marta Harnecker. Y en este librito, en los últimos capítulos, donde Tuzer entra en fiel explícito, con grandes participaciones, se muestra que no conocen más. Y en el caso de Marta Harnecker, digamos que, él mismo dice, en su biografía, cuando salió la primera edición de, creo que es Púrmanos, Palamas, dice, yo estaba así, nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba, yo decía, me van a caer durísimo, dice Marta Harnecker. ¿No? Porque yo no había leído un capital, y había escrito un libro de Paladena de Capitanas. Bueno, en esa entrevista, ella está en el artículo de Ginti Alamero, ella cuenta cómo llegó no solamente a Tuzer, sino a Marta Harnecker. Ella cuenta que vivía cerca de la casa de Tuzer, y caminando, por si usted podía entender, nada más era mi maestro, incluso lo estaba acá. Entonces, yo quería, ella era militante católica, ¿no? Entonces, yo tenía un compromiso de poder con el pobre, pero yo quería saber cómo ese compromiso se podía hacer efectivo, y al cabo de eso, lo estaba a Marta Harnecker. Entonces, dice, yo, me hice la libertad de la literatura. Además, y es una habilidad de guía, tiene una capacidad de ser complejo de sí, por eso tiene muchos, muchos manuales producidos. Entonces, ella preguntó cómo le iba a capturar. Entonces, lo primero que le digo a Tuzer es, olvídate de el capítulo 1. Y ese es el más fundamental. Este es un poco lo que está diciendo él, ¿no? Donde supuestamente coquetea con Heger, entonces, olvídate de eso, olvídate de eso, vete directamente al capítulo 2 y ahí te vas a verano porque para irse a marcha hay que irse a verano. Entonces, ella dice, yo, y es así. Y, bueno, ella dice, llega a, ¿cómo se llama? A Chile y, este, la gente, especialmente en la clase trabajadora, necesita herramientas teóricas para, que no puede pasar a ser por un tipo. O sea, ni los intelectuales han leído por decir mal, sino los espejadores, digamos los sindicalistas, los trabajadores, pero, ellas, ellas, con las manos. No, y gracias a eso tienen una amplia ilusión, o sea, fíjense, entonces escribió un manual de Marx y, Martha Haldécker escribe un manual a partir del manual. ¿Sí se entiende? Esas son las cosas. Y, en general, la gente se ha formado a partir del manual de los manuales articulados. Y se han leído cosas de Marx, y se han leído esto, etc. Digamos, el ejercicio de Mario, pero, digamos, textos relevantes, el capítulo 1 es duro, no es el cine. Entonces, y las consecuencias de eso es toda la política que hemos tenido desde mediados, fines del 60, en adelante, hasta el día de hoy. Entonces, siempre, quien tiene una mala formación teórica, su praxis política es de regular la mediocridad. y por eso estamos contraestados. Es un poco lo que se vio con la primera generación de gente que se puso a colaborar con chavos. Gente, más, digamos, lo que decimos, que le hicieron meter la pata en un montón de cosas. Y él dijo, inventamos sus datos. Con ese tipo de generación supuestamente se sabía cómo se podía hacer el socialismo. Entonces, ahora inventamos sus datos. Y él, lo dice bien clarito, lo dice, nosotros nos invitamos aquí a todos aquellos que decían que sabían cómo se podía hacer el socialismo. Nos invitamos acá, discutimos todo eso y al final nadie sabía cómo hacer el socialismo. ¿No? Pero sí tienen teoría, sí tienen recetas, etcétera, pero ¿cómo practicar? ¿Cómo lo hacemos? Y de ahí que toda su reflexión ¿no? o relativa a cómo es que se podía hacer la transición a la asociación a otras letras comunas es prácticamente de la muerte de él. Es una lectura de él, ¿no? Y nada se ha solucionado. Sigue. Hay un artículo muy bueno también que salió en Seberión igual la semana anterior a propósito del nuevo plan económico que este ha hecho Maduro con su equipo. Entonces, escribe este tipo muy comprometido. Dice, ¿no? En todo el nuevo plan económico ¿dónde están las comunas o dónde sean sociales? O así. Esa pregunta, ¿no? Se pone a hacer una reflexión. Entonces, no es nomás poner el nombrecito o el título o la cita como dice Marx, no. La cosa es mucho mucho más compleja. Entonces, por eso este seminario de Marx no puede ser un curso como los tradicionales que ha habido o hay acerca de Marx. ¿sí se entiende compañero? Hay que tener esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de que esto tiene que ser nuevo, no por la banda de novedad, sino por la situación política que estamos enfrentando en pleno siglo XX. Entonces, por eso ahora, ¿cómo vamos a leer el capital? Ahora entramos directamente a cuestiones método, lo que no casi. ¿Cómo vamos? Entonces, por eso me traigo por primera vez el Jaume manuscrito entero. Entonces, este, para los que no saben este, lo que es el legal, ¿no? Cada, cada libro viene con su, su otro, por decirlo, voy a poner en el ejemplo. Este es el volumen dos, este, que los tres, los tres hacen un tono. Este es, este es el tomo cuatro. El tomo uno son los números, el tomo dos es la contribución, el tomo tres son los conscritos del 61 al 63, este es el tomo cuatro, son los conscritos del 63 al 65, inclusive el 66. En el último mito, de la segunda sección, del mercado del mercado al capital, este es el, este es el tomo, ¿cómo se llama? Cuatro. Se hagan un estudio. esto es lo que nunca la tradición ha leído, ha consultado bastante menos. ¿No? Y después de esto más que se ha sido el capital, entonces, ¿el otro ejemplo que ve? Difícil. ¿No? Lo que implica, lo que significa, etcétera, etcétera. No es tan presumible, ¿no? ¿No? Pero, para que tengan idea de lo que es el caos. ¿No? Cada monumento viene con un aparato crítico. Entonces, este viene con otro cómito así. ¿No? O sea, el, 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 son seis volúmenes, no son tres, porque cada tomito trae, se llama apagado, otro día voy a traer el aparato, ese es el aparato crítico, ese texto, el texto, y el aparato crítico va explicando paso a paso qué ha hecho más, qué no ha hecho más con parte de los textos, qué ha borrado, qué ha corregido, qué ha suprimido, qué ha entregado, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? No, para que vean, porque una cosa es que a uno le platican otras cosas que uno lo veía físicamente, es lo que siempre bien fuerte es el que no le ha pasado. Yo me conocía con los tres libritos de Lucer, no diré de memoria, Pero me conocía bien hasta el 2002 y cuando fui a la mega y dito físicamente, ¡ah! Es otra cosa, no es lo mismo. Bueno, ¿por qué traje esto? Entonces, vamos, que les dije que traigo, ¿ok? ¿Han traído, compañeros? El último marzo de la liberación de la Norteamericana, el rito de Jesús, ¿han traído? Ustedes tienen que leer esto, o sea, ustedes tienen que dominar como nadie a la segunda sección del mega. Entonces, aquí me traje los, bueno, este, son los catálogos del mega. El, 2010, cuando empecé a trabajar el marzo del mega, Dusen les regaló este, este catálogo. Entonces, esto es lo que le dieron la última vez que era aquí, 2008, 2009. cuando este servidor fue al mega, en 2011, nos regalaron este catálogo, Más actualizado. Y esta última vez que fuimos en mayo, ya nos dieron otro catálogo más actualizado, ¿no? del mega. Entonces, aquí podemos saber exactamente qué han publicado, qué han publicado, cómo han publicado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que reflezcan la memoria, o para los que no han, no, ¿cómo se llama? No han asistido nunca este seminario. El mega, que es el proyecto de Marx, Engels, de Sánchez, de la producción de las obras completas de Marx, está dividido en cuatro secciones, ¿no? La primera sección es Abteilung, Abteilung, sección, es la primera sección, está dedicado a todos los esposos, este, a los proyectos, a los planes, y a lo que, en vida, antes del capital, han publicado tanto Marx como Engels, ¿no? Por ejemplo, este, a el marquista del Partido Comunista, el 18 de mayo, etcétera, etcétera, Todo lo que ellos han publicado, está en la primera sección, y en general, son artículos menores, que tienen de los tomos, ¿no? La segunda sección, está dedicado, ¿no? A todos los trabajos preparatorios para el capital, o sea, todo lo que Marx y en partidas, han escrito, para el capital, ¿no? Que está dividido en 15, ahí tengo todas las anotaciones, en 15 tomos, y cada tomo, por ejemplo, este es un tomo, este, están divididos en volúmenes, ¿no? ¿Cómo se llama? En alemán, van, estómica, o estamos traduciendo por el tomo, ¿no? Y tai, estamos traduciendo por volúmenes, por ejemplo, el tomo 1 del capital por siglo XXI está dividido en tres volúmenes, ¿sí se entienden? Son detallitos que hay que tenerlo clarísimo, cuando hablamos de tomo o volúmenes, para no confundir, ¿está bien? La Drite Antail, la tercera sección, está, este, dedicada a la correspondencia, y está en 35 tomos, hasta el 2011 se habían publicado tres, que era la correspondencia entre octubre de 1864 y diciembre de 1865. Entonces, sé que acaban de publicar el tomo 14, que es la correspondencia de 1866 a 1867, o sea, hay material publicado de toda la correspondencia hasta cuando se publica el tomo 1. Después de eso, todavía sigue por eso en general, las biografías son abundantes hasta antes de la publicación del tomo 1. Entonces, hagan de cuenta que esta es una biografía, ¿no? Hasta antes del tomo 1 es así, y después del tomo 1 ya es poquito, porque hay menos menos acceso a la correspondencia y no la biografía de la población. Propósito de esto, ¿no? La última biografía no lo traje ahora porque era mucho peso de Gareth es un templo, ¿no? En español, de lo que tenemos, es la más linda físicamente hablando. Yo siempre digo, el imperio sabe que promueve, pero es de lo peor que el hilo. es un tipo que no conoce a Marx y es más, se ha dado la vuelta, ¿no? O sea, supuestamente era marxista y ya sabemos qué tipo, marxista es chocolate Oreo, ¿no? O sea, ahí lo invitamos, ¿no? ¿No? Pero, o sea, ahí aparece más como si fuese un chavo banda cualquiera, ¿no? Es un tipo que pasaba de peda en peda así gastando su dinero y su mujer ahí, ¿no? O sea, entonces, uno que conoce a Marx se da cuenta, es imposible que un tipo con esa forma de vida que describe Gareth Spenman escriba lo que es. Es imposible. Pues, se nota que yo no lo conozco, pero es la que está haciendo más conocida para de meditar de la imagen. Entonces, de todo el que he visto, digo, físicamente, el libro está muy lindo, tapadura, hasta barato, hasta uno que sí es impreso, pobre Dios, La herencia de las prosigmas, quienes quieran gastar su dinero, los gasten lo. la cuarta sección, la cuarta sección, Virte, Abtai, está dedicado a todos los cuadernos de notas y apuntes que Marx y Engels han producido y son treinta y dos tomos y había, está publicado que era hasta tres o catorce nada más, no puede ser que esto todavía este, algo, ¿no? Lo que a nosotros nos compite es la segunda sección, slide de Abtai. ¿Lo ven? Compañeros, eso es lo nuestro. Esta lectura no es una lectura que está realizando en el capital, es una lectura que va a leer al capital desde el conocimiento de las cuatro o cinco traducciones del capital, o sea, desde la segunda sección de los cuadernos y les digo, ustedes tienen que dominar eso y no es un detallito técnico, no, esto ahorita va a leer. ¿No? Entonces, vamos a hacer una descripción de las cinco redacciones del capital, ¿no? Inicialmente eran cuatro redacciones, ¿no? Pero la hipótesis de las cinco redacciones del capital hay que demostrarlas, ¿no? Ya hablamos, ya unas cosas hablamos, muchas cosas demostramos lógicamente y lo que vamos a intentar hacer ahora, ¿no? En este seminario. Entonces, la primera redacción del capital son los números escritos entre mí 1857-1858. La segunda redacción del capital son los manuscritos económicos, filosóficos 1861-1863, más conocidos como teorías del flujo. aquí quien metió la pata es Monsellana Bartoski, después vamos a explicarlo. La tercera redacción del capital son los números escritos económicos y los socios de 1863-1865-1865-1866. Así es. Te la vamos a poner, esta redacción vamos a explicarlo. ¿No? Conocido quien llegará el nombre Hauptmanuscríb o manuscrito principal es Tengas. ¿No? Es la introducción al tomo 12 al tomo 13. La cuarta redacción es el tomo 1 del capital primera edición primera edición 1863-1865-1865-1865-1865. La quinta redacción sigue siendo el tomo 1 de El Capital pero es la segunda edición y bueno esta es redacción de 1873. ¿No? Entonces entre 1857 y 1867 son 10 años. Ya prácticamente Marx ha preparado todos los los retos entre 1857-1867. Después vamos a explicar qué pasó de 1867-1863 porque hay una segunda edición vamos a explicar con detalles. ¿No? Después de ello ¿No? Marx entre 1873-1873-1882 que él trabaja más o menos hasta octubre septiembre octubre de 1882 y tiene problemas de afección cardíaca o sea él fumaba en un cuartito de este tamaño más o menos no fumaba mucho su cuarto era de un corboniento este tenía una mala alimentación en esa época dulísima después vamos a hablar de su biografía entonces tenía muchas afecciones pulmonares entonces al final ya él tiene la posibilidad de irse al norte de África Argelia por ejemplo esas son esos en invierno ¿No? y de hecho para pasar el invierno noviembre diciembre de 1882 se va al norte de África con sus nietos ¿No? y él está feliz está recuperado de hecho ahí es donde veis en la última entrevista fue en este Acuini de la primera biografía del libro Locos ¿No? pues con gracias a las preguntas ¿Cuál se sentió la vida y el mar dice no entonces este los especialmente el papá de los miedos de Marx este no dice no mis hijos chame no a mis hijos dice marcial ni modo no puede tener que llevarlos y se los lleva en la tela ¿No? llega en la tela como enero más o menos ¿No? del 83 y se muere en marzo del 83 o sea que más o menos entre este septiembre octubre del 82 es donde ya deja de trabajar definitivamente el 83 se muere no entonces en el 73 y el 82 Max sigue trabajando el manuscrito para el tomo 2 y para el tomo 3 después vamos a traer los libros que usan entonces hay la versión de Engels y la versión de Marx que lo ha publicado en el tanto el tomo 2 como el tomo 3 ¿Está bien? entonces nosotros ya hemos expuesto los libros la primera reacción ¿No ven? entonces ahora vamos a exponer la cuarta reacción y en parte es de la quinta ¿No? ¿Por qué nos hemos adoptado esto? Nada es lo que está de nuevo ¿No? entonces de la tercera reacción que dejamos los primeros no traje ahorrar bueno que serían estos ¿No? No hay nada en español ¿Verdad? De la tercera reacción de esta tercera reacción o sea no están traducidos excepto esto lo he marcado acá este es este es el volumen 1 del Haber Escrito ¿No? Entonces ¿No? es el estado en el cual se encontró después de la muerte de Engels así este es este es el famoso capítulo sexto inédito del capital ¿Se acuerdan? del capítulo sexto inédito esto es ¿No? Entonces supuestamente aquí estaba el todo 1 ¿No? pero eso desapareció nunca nadie lo encontró entonces dice que en la medida en que se adaptó el definitivo lo fue arrancando o o soltiendo yo la verdad no creo porque todo indica de que Marx valoraba muchos otros escritos lo guardaba muy bien si se lo sabe no pero desapareció porque nadie sabe qué ha pasado ¿No? Entonces desde aquí hasta acá sería el tomo 1 este es el capítulo sexto en el toque Marx dijo no esto no lo pongo porque si no no va a manejar ni siquiera publicar el tomo 1 ¿No? Entonces este es un material preparatorio para el tomo 2 pero está avanzando Marx y lo deja inmediatamente ¿No? Lo abandona y se pasa a este este es el famoso tomo 3 todo el material para el tomo 3 ¿No? Y después de ello y es decir se concentra este es todo el material para el tomo 2 y hay un poquito al final es esta parte dedicada al tomo 2 digo al tomo 3 después de eso todos los tomamos ¿Por qué digo esto? Esto es lo que voy a ver ¿No? Entonces no hay a nivel mundial un comentario de Hubble Street ¿Qué? La intención es hacer un comentario bien así bien detallado bien exhaustivo a Hubble Street cosa que no hay Duce le ha hecho un comentario detallado de los sitios de 1663 es el rito que ya antes se ve ¿No? Que ahora tiene situación mundial todo el mundo va a trabajar por eso lo este Fred Mosley que es en inglés quien traduce esto ¿No? El en el seminario anterior traje el la traducción de esto en inglés que acaba de salir ¿No? El 2015 bueno pero el 2016 estamos en el 2018 ¿No? Entonces el 2016 y 2017 salió a las ¿Cómo se llama? A las a la venta pública ¿No? Entonces pero de esto tampoco hay un comentario solamente hay la introducción de este Fred Mosley Fred Mosley es quien ha traducido al inglés el segundo comito de Duce ¿No? Que es un artículo del 61 o 63 un tal Kalinikos Alex Kalinikos es un marxista inglés él comenta la recensión que hace Fred Mosley a que Duce y se nota que siguen siendo economistas por decirlo o sea no hemos hecho el pasaje a la filosofía pero nuestra lectura va a ser bien filosófica por eso a todos estos marxistas ahorita así nos tomamos como colegas ¿No? O sea podemos ya tenemos argumento para poder debatir digamos discutir con él no cuesta necesariamente actual ¿No? Entonces a ver hemos mostrado también que de estos manuscritos en el mega hasta hasta esta hasta este catálogo eran seis volúmenes ¿No? Al español en un seminario anterior también lo pagina y lo muestra entonces ya se han traducido no entonces en el medal son seis ¿No? O sea no es el único que ha comentado los seis es Duce y en la última edición ahora aparece en los tres han metido un hecho mucho no en el otros tres en el hecho mucho no en el seminario anterior también lo pagina y lo muestra entonces ya hay un comentario parcial esto ¿No? pero este es el único comentario entonces hemos venido acá desde el principio estamos viviendo acá para de aquí remontarnos a este que hay algo porque tienen que en la casa la demanda para ellos ¿No? también es preparatorio para eso ¿No? y después de eso vamos a pensar acá y hay que arreglar nuestro trabajo digamos con 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 la 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 contribución está entre este y que después voy a venir explicando bien sí 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 ese es el elemento que sería él creo que decía la cara sí bueno entonces por qué traje esto para que vean físicamente para que tengan la idea así es uno dos tres ya ahora sí nos vamos a este libro dice Dussel en el último Marx y la liberación latinoamericana 1863 1880 entonces Dussel aquí expone la tercera y la cuarta reacción o sea expone esto y esto en el primer momento ha expuesto la primera reacción los grondis en el segundo momento ha expuesto la segunda reacción y en el tercer momento está exponiendo esto y esto ¿está bien? compañeros tú no nos vamos a exponer este entonces dice la página nueve al principio los conscritos del 63 al 65 entonces normalmente se lo hacen los 63 al 65 ahora Dussel dice eso entonces tiene un pie de página el 3 dice así denominamos los monstitos inéditos de los tres libros del capital escritos por marx de julio de 1863 a fines de 1865 porque el 66 escribe el borrador del tomo del capital que se publique en el 65 que quiere que quiere decir inédito entonces este libro es del 90 entonces Dussel acuña el contenido del concepto de inédito es del activo a la obra de marx y prácticamente es el otro canón cuando decimos inédito que quiere decir lo que no se ha publicado en ningún idioma ni en alemán no esto quiere decir si se tiene compañero si se ha publicado en alemán o en ruso ya no es inédito ya está editado ahora que no se hayan hecho las traducciones al español o a lunes o a cualquier otro idioma ese es otro problema no se ha traducido pero que está editado o se ha publicado ya está entonces cuando Dussel habla de inédito quiere decir lo que no se ha publicado entonces muchas veces yo había comentado como es que Dussel nos contaba y también allá los del Mega nos nos confundaron de esto de que ellos tienen un equipo bien profesional de gente especialista en esta gente que lee manuscritos cuasi isreconocibles ¿no? filósofos así estilistas etcétera etcétera ¿no? donde cierto tipo de palabras complicadas porque la grafía alemana será muy complicada ¿no? entonces cierto tipo de palabras complicadas gente antes en la Alemania Oriental en Amsterdam y al principio en Rusia digo en Uncia y después de eso en Berlín discutían ¿no? es decir Marx ha escrito esta palabra no por tipo de maquina ha escrito otra palabra hasta llegar a ponerse de acuerdo y después de eso lo pasaban digamos a mano entonces una elaboración más o menos el libro digamos era maquina de escribir ¿no? y bueno ahora en computadora yo estoy hablando digamos de la década de 80 ¿no? mediante de 80 más o menos cuando Düssel iba a consultar los inéditos ¿no? los ha consultado en Alemania Oriental y también en Amsterdam que cuando se dio la invasión nazi muchos de los textos de este Marx del archivo de Marx lo lo llevaron a Blanco porque no era este era un país digamos libre de una posible invasión entonces ahí estaba el archivo y hasta ahora sigue una sección del archivo ahí ¿no? entonces ahí están muchos conscritos originales de Marx ¿no? así muy bien guardar todo eso pero junto a ello están las transcripciones ¿no? ahora supongo que debe estar el computador ¿no? y bueno ahora y ese es el pie de base para estos tres entonces hace una discusión muy profesional entonces ahora Dusser hablaba de este aquí vamos a hablar inclusive para la nueva para el nuevo comentario de Marx vamos a tener que cambiar el lenguaje de Marx porque Marx digo Dusser todavía habla de los folios los cuadernos porque estaba así ¿no? el folio tantos por su transcripción el folio tanto porque así sucesivamente entonces ahora ya está así profesionalmente ahora ya no vamos a hablar de folio vamos a hablar directamente de los comos y o volúmenes si se entiende la tapa sumación 2 porque está numerado hasta en las páginas ¿no? o sea inclusive va a cambiar el lenguaje ¿no? entonces dice los mascritos del 63 al 65 que se editan desde 1988 en el Mega 2 ¿no? Mega 2 es el modo como se abrevia la sección segunda del Mega después pone Mega 2,4 4 quiere decir el tomo 4 ¿si se entiende? ¿no? ¿qué decía? este tomo 4 ah no este para el Mega este es el tomo 4 este son las selecciones ¿no? este el tomo 1 son los Lundris el tomo 2 son la contribución el tomo 3 son las 3 del Plus Valor y el tomo 4 es el Jabón 2 ¿no ve? entonces ese es el modo de citar entonces dice que se editan desde 1988 en el Mega 2 la segunda sección eso quiere decir ¿no ve compañeros? ahora en la página nuestra está digitalizado el catálogo la segunda sección ahí está tal vez ahora sería bueno digitalizar el nuevo catálogo aquí tengo el último y 4 quiere decir el este el tomo 4 este es el tomo 4 entonces dice tiene página la sección segunda del Mega se ocupa se ocupa solo de el capital 1857 1880 este Marx siguió revisando un poco lo que decían hasta el 82 la parte central de la obra científica propiamente dicha de Marx con esta tercera obra esto se está definiendo Dusser pensamos terminar un comentario completo de la segunda sección del Mega la primera el primer comentario que se ha hecho los manuscritos del 63 al 67 que se han editado en 1988 nos llegaron cuando ya habíamos terminado el texto sin embargo nos hemos los manuscritos del 63 al 67 entonces nos vamos con los manuscritos del 63 al 65 inclusive 63 ¿no? ¿sabes que comprobar las dos específicamente? bueno compañeros que para eso tenemos esto entonces este es el 3 el volumen 1 dice el volumen 1 del tomo 4 por eso dice el 4 1 aquí está 2 quiere decir la segunda sección ¿no? 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 el tomo 4 de 2 este 1 Düssel lo conoció en vida porque se publicó por primera vez 10 Berling en 1988 entonces eso es lo que nos llegó pero ya no está O sea, esto tú se lo leyó en los archivos. No. Porque Díaz Perlac, la primera edición de 1992, y en el 90, Díaz Perlac ya había conectado todo. ¿Lo ven? Compañeros. Este librito, que es la segunda edición, que es de 2012, pero por primera vez está Díaz Perlac en 1992. ¿No? Y este es el segundo volumen del tomo 4. El tercero se publicó Díaz Perlac Perlín, 2012. Bueno, en 2012 se ha, ¿cómo se llama?, registrado, nos ha solicitado en el 2011, y nos dijeron, el próximo año sale. Pero en el 2012 sí salió, digamos, el ISBIEN, ¿no? Pero, este, se imprimió en 2013 y a la venta sí salió en 2014. ¿No? Y nosotros no tuvimos 100 en el 2015. No. O sea, que a esto y a esto, Düsselián no tuvo acceso. ¿Sí se entiende, compañeros? No. Todos nosotros podemos tener acceso. Bueno. ¿Qué quiere decir gesto a obra? Sí, no. El tomo 1 de Capital que ocupó Marx desde comienzos de 1866 hasta abril de 1867 marca el inicio de la cuarta redacción de la obra. ¿No? Es la cuarta redacción de la obra. Esta es la primera redacción de la obra. Estuve leyendo, bueno, vamos a poner ahora en la página un libro de Cedric Robinson. ¿Se acuerdan que les hablé del artículo de Marxismos Negros de Ramón Grosso? ¿Léanlo? ¿Léanlo? O sea, todos los libros que ponemos ahí es con una impresión bien clara para que tengan el documento en el cual está fijado lo que nosotros estamos queriendo decir. Cedric Robinson. Cedric Robinson. Cedric Robinson. ¿Se llama Narcisismo Negros? No. ¿Esto? ¿Vos supones decirlo? Sí, esto. ¿Se llama? Eh, Brat Marxism. ¿Está en inglés igual? No, 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 no. ¿Qué pasa estudiar compañeros ingleses? Tarea para la casa. Ahora sí, claro. Y después de eso, los que quieren de crecerse a fondo, para el marzo. ¿No? Y aquí tiene la maravilla de que pueden estudiarlo gratis. Se van a la UNAM y se puede. Solamente hay que irse, creo que con un semestre de anticipación para que hagas el lugar, no es así, ¿no? Porque si va a la UNAM y hay buenos maestros. ¿No? Hay buenos maestros. ¿No? Antes de mis tempitos, usted era lamentablemente lo único de la UNAM, pero ahora está bien. Entonces, tienen que meterse. Bueno. ¿Qué dice Cedric Robinson? Entonces, fíjense la novedad de este tipo de lectura que vamos a hacer nosotros. Ya habíamos hablado de Cox, Oliver Cromwell Cox. ¿Lo ven? En el libro este, clase, casta, raza. ¿No? Este concepto de raza, ligado íntimamente al capitalismo. O sea, el capital, el capitalismo es taxista, constitutiva. Él, en la década de cincuenta, crea, produce ese concepto. Que, como dice, extractivismo epistémico, se lo piratea, ¿cómo se llama? Ligatea. Sí. ¿No? Y lo mismo pasa con la idea del sistema común. Juan Spencer se piratea, de estos marxistas, negros. ¿No? Y, ¿cómo se llama? Este... El texto de los rectores ni siquiera se ponen a... a revisar, ¿no? Entonces, se toman, digamos, a los marxistas eurocéntricos blancos, ¿no? Porque no, porque no, porque no, como se juegan a la puente y la puente son negros. Entonces, este servidor había dicho de que este tipo de lectura, que estamos haciendo, es novenosa, porque se está atreviendo, se está atreviendo a leer a Marx desde los pueblos originarios, desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, en este intento de lectura, ahora nosotros vamos a intentar incluir la misión que acerca del capitalismo han tenido y tienen también grandes intelectuales negros, afros, de los pueblos, ya sean caribeños, o sean plenaríticos. Silenciados, inclusive, por el máximo decimodo. ¿Sí se entiende? ¿Entendido? ¿No? Y a través de todo, ahora, estamos incorporando la visión de los campesinos anteriores al surgimiento del capitalismo, sepultados por las revoluciones burguesas. ¿No? Es un triple horizonte a partir de cual nos vamos a relacionar con la obra de Cristo. O sea, no estamos leyendo una lectura ingenua en el sentido de ser inconscientes de donde nos estamos situando, sino que explícitamente nos estamos indicando en Cristo. Entonces, ¿por qué digo esto? Otra vez por ser de introducción. Entonces, en la introducción a su libro, él hace una descripción muy bonita. Ustedes van a ver, y también quien le hace ser el fondo o el paso, ¿no? Dicen lo siguiente. Desde la década del 20 de la libertad, que es cuando empiezan a existir intelectuales black americans, ¿no? Negrosos. Dice, el black american quiere tener una comprensión de él, el porqué de su situación, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo mundial. ¿No? Entonces, en ese intento requiere tener una comprensión de porqué ellos están como están. ¿No? Van conduciendo diálogo con autores, pensadores a nivel mundial. Ese intento se propagó en manos. ¿No? Entonces, en la meta red es importante. Dice, ¿no? No. Solamente, gracias a la visión sistémica del mercado mundial, es que nosotros pudimos tener una comprensión de nuestra situación al interior de Estados Unidos. ¿Sí, sentido? O sea, gracias a la comprensión del todo, en este caso, la totalidad en el mercado mundial, que es el mercado mundial, la totalidad mundial, como sistema, es que ellos pudieron entender su situación en específico. O sea, digamos desde la perspectiva que además quiere desarrollar, porque tiene una visión sistémica. ¿No? No solamente del capitalismo, sino del mercado. ¿Cómo sistema? Son los mismos. Y que no desarrolla a partir de ellos, que es igual que está en el esfuerzo. El sistema mundial. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces va por una necesidad política. ¿No? Entonces, en esa lectura, ¿no? Ellos le dan valoradas, ¿no? Por su, por su, por su relación estrecha con, por un lado, por su relación, por otro lado, ¿no? Está interesante esto. ¿No? Pero, a su vez, les reconoce, ¿no? Que es, digamos, un interlocutor que es capaz de mostrar la especificidad de un tipo de explotación, pero lo que es un tipo de explotación, ¿no? Se le escapa del tipo de diagnóstico que hace del capitalismo, de la función que cumple el esclavismo para el desarrollo del capital a nivel humano. ¿No? Y como ellos viven esa situación, a partir de ello podemos desarrollar este tipo de explotación. ¿Sí se entiende? O sea, el lenguaje dialéctico solamente puede entender la parte es que tenga una conclusión del tomo. ¿Sí se entiende? ¿Eh? Estamos interpretando todo lo mismo. Entonces, ahora sí, ¿por qué traigo esto? Jajajaja, porque es que este es lo que quiero traer. Entonces, esta es la tercera revelación, del Haudenstein. ¿No? Entonces, en los Blondres, están los tres tomos inmus, ¿no? O sea, en chiquititos. ¿No? Y Marx cree que después de quince años, en concreto son catorce años, antes de 1857, desde 1843, más creen que ya está en condición de escribir su obra sobre el capital. ¿No? Entonces, ahora escribieron los Blondres. Cuando escribe los Blondres, dice que saben que no, que todavía no. ¿No? Y ya había hecho compromiso con el editor. ¿No? Entonces, cuando se pone a escribir el libro para el editor, solamente escribe la contribución. Entonces, son los capitulitos, el capitulito de la mercancía y el capitulito del dinero, del faltar al capital. ¿No? Entonces, por eso es que estos manuscritos empiezan directamente con el capítulo del capital. ¿No? Entonces, antes de estar, antes de de estar inmediatamente en 1859, esa contribución. ¿No? Entonces, entre el 59 y el 61, después voy a hablar con el otro que lo pasa más, es el problema con el tal señor Bob. Que después de eso voy a platicar. Entonces, supuestamente escriben acá ese capítulo del capital. ¿No? Pero voy a describir el capítulo del capital. Tienen que describir todo. Y por eso los se involucren. O sea, no es una vera historia de la teoría. Sino que es otro intento de querer desescribir completamente del capital. Entonces, ahora dicen, ahora sí tengo una otra cosa. Entonces, ahora sí, ahora voy a escribir el capital. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué ha pasado con el tomo uno? No sabemos. ¿No? Su misterio. Ha desaparecido de este mismo espíritu. Lo único que hay del tomo uno es el capítulo sexto inédito. Entonces, el capítulo sexto inédito es este. Sext es capital. El resultado de inmediato del proceso de producción. Así es, ¿no? Entonces, inmediatamente se pone a escribir. Entonces, habíamos dicho, acá ¿no? Se empieza con la determinación más simple que le aparecía en la economía política de su tiempo. Que era el problema del dinero. Y el dinero es una parte, es una determinación simple. Trata de elevarse a todo que al final es el mercado mundial. Y pronto se da cuenta más de que el dinero es también una mercancía. ¿No? Y por eso es que a partir de la contribución y especialmente acá, no se trata de empezar la cliente, sino de empezar con la mercancía. ¿No? Y va descubriendo otro tipo de presupuestos más. Entonces, ahorita vamos a ver en la introducción, una es la forma de la investigación, otra es la forma de la exposición. Entonces, la forma de la exposición es partir de lo singular para elevarse a lo abstracto, en este caso a la totalidad concreta. En este caso, la intervención más simple, ¿no? A la totalidad concreta. ¿No? Entonces, lógicamente, lo que se deduce es el tomo 2. Después del capítulo de, por ser el tomo de capital, lo que sigue es la circulación. ¿No ven? Y me han entrado en el tomo 2. ¿Por qué? Necesita tener una visión de concreta. Inmediatamente, abandona y necesita tener una visión de concreta. O sea, aquí es el problema del mercado en el medio ambiente. El proceso como un todo. O sea, la distribución de la totalidad concreta. ¿No? Y es donde se pasa más tiempo más trabajando. Y después de ello, recién se viene al tomo 2. O sea, primero está escribiendo el tomo 3, después el tomo 2, ¿no? Entonces, entre 1863 y hasta 1866, ¿no? Marx está escribiendo el tomo 3, el tomo 2, ¿no? Y el tomo 1, que va a ser la primera visión del tomo 1 de la capital de 1865. ¿Qué quiero decir con eso? Empieza del sistema 1. Cuando él cree que tiene, ahora sí que está hecho el capital, que sería hablado con usted, ¿no? Hace la descripción del capital como un todo del sistema. O sea, si no tenemos la visión del todo como un sistema, más vamos a poder ubicar nuestra situación como especificidad, como determinación singular al interior del todo. ¿Si se entiende esto? Este es el procedimiento dialéctico. El concepto del capital es la visión del todo. ¿Es la visión del todo? Es el concepto, ¿no? Esto ahorita vamos a ir viendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hizo Marx. Escribe el tomo 1 y lo es un rico. ¿Y qué hace el marxismo? ¿Se acuerdan de ayer, no? De los marxistas antotomistas, de los que leen solamente el tomo 1 del capital, ¿no? O sea, parte de la determinación simple, ¿no? Que es cómo se produce el capital, desde la mercancía hasta el capital, pero nunca llegan, ni siquiera al mercado nacional como un todo, nunca llegan al mercado mundial. O sea, nunca tienen una visión del todo, ¿no? O sea, los pocos que han leído el tomo 1 del capital, si una o dos veces, nunca llegan al mercado mundial como un todo, en la visión de Marx, ¿no? ¿Qué quieren decir? ¿No? Entonces, nosotros tenemos ya la comprensión de la ubicación del lugar del tomo 1, en este caso de la primera reducción, ¿no? Que presupone no solamente una comprensión y descripción de cómo funciona el mercado en concreto, no solamente nacionales en muchos estados, y que presupone, en su vez, una comprensión del mercado mundial como sistema. Solamente porque tiene ese tipo de visión, se pueden entender las determinaciones singulares, las especificidades. De lo contrario, no se entiende. Si se entiende esto que estoy queriendo decir, ¿no? Entonces, para tener, y por eso decía, muchas veces decía, para poder entender bien el tomo 1 del capital, había que empezar por el tomo 3, ¿se acuerdan? No, pero si empieza así, esto la gente se le escapará. ¿Cuándo llegará, o sea, digamos, la visión de todo como un sistema para poder llegar a la conversión de la determinación singulares? ¿Sí se entiende? Entonces, por eso traje, ¿no? Según las intenciones ahora, para que vean el álbum, ¿no? Entonces, es este chanchón lo que, bueno, Dussel hace la descripción acá, de esta tercera selección, más la selección del tomo 1 del capital. Nosotros, pues, partingemos, nosotros dijimos, no pues, como en la segunda edición del tomo 1 del capital, hacia la definitiva, tiene eso más cierto que una vez compramos el exógeno, la primera edición. Pero no, no, o sea, ahora nos damos cuenta de que necesitamos que lo vamos a aprender, este, empírico. Es el tomo. Para ver específicamente el modo empírico que ha cambiado más en esta segunda edición. Entonces, al final, bueno, no solamente tenemos el el tomo 6 del Ravanscript, sino que tenemos el tomo 6 del Ravanscript, perdón, el tomo 6 de la segunda sección del Negan, que equivale a este. Sino que tenemos este, ¿no? Que es el primer tomito, que es el canónico publicado estos días, ¿no? Que es el que circula en Alemania y que todo marxista más o menos serido tiene, digamos, como un ritmo. Pero yo quería que vieran esto para que tengan conciencia de que, este, que se lea. Esto no es nada gratuito, ¿no? Para saber a qué nos metemos cuando vamos a, este, intentar leer, o entender, o hacer una descripción. Podríamos abrir un poco con este, está ahí, el tomo del capital. ¿Si se entiende, compañeros? Entonces, acá Bucer hace una descripción de la tercera y la cuarta sección del capital. ¿Por qué? Hablamos de la posibilidad de una quinta sección del capital. Porque, y aquí me cae, y hasta Bucer a veces, me contradice, me empujo, pero, mi ojo, ya pego su espada, jajaja, jajaja. No, entonces, aquí, 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 no, no, no. Aquí. La segunda sección del capital. Entonces, en la edición del medio, el quinto tomo corresponde la primera edición del tomo 1 del Capital publicado en el 867 y el tomo 6 corresponde a la segunda edición del tomo 1 del Capital aquí dice Hamburgo 1872 esto no traje ahora, ya está acá y también está en el Capital más se escribe la introducción o las palabras preliminares esto es para la edición inglesa, aquí está el 24 de enero de 1873 por eso pongo 73 y no 72 evidentemente se empezó a imprimir pero son 5 años de diferencia ¿qué pasó en esos 5 años de 1867 y 1873? Marx recibe muchos comentarios, críticas, excepciones, observaciones, sugerencias, etc. y también, bueno, inmediatamente traducen al Ruso el Capital, Daniel, lo traduces o sea, Marx piensa que va a tener una gran excepción en Alemania en Alemania, sí, pero se los soleros, por decir, ¿no? pero los intelectuales, no bien, 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 bien o sea, no por casualidad ahí se ve la resolución y no en Alemania, por decirlo entonces, se dan cuenta Marx de que hay muchos problemas que él ha trabajado, que no están tan claros y que algunos niños hay que necesitar no enviarlos uno de esos temas, ¿no? es el siguiente por primera vez el problema del fetichismo en Marx aparece acá ¿no? el fetichismo del mercancilitar por primera vez aparece ¿no? no sabemos en concreto cómo lo ha desarrollado acá ¿no? pero en el bueno en la publicación del tomo 3 porque él piensa de que el capitulito dedicado a la mercancía es la contribución la contribución a la crítica de la conmoción a la crítica de la economía política de 1851 perdón 1852 1852 entonces el escrito tiene los dos capítulos el capítulo de Replecancía y el capítulo de El dinero estaban gracias ¿no? Entonces, más tardecito creen que lo que era escrito ahí, ya está, ya está, ya está, suficiente, ¿no? Entonces, por eso el problema del tecnicismo no agrega acá. Acá sí se escribe prácticamente todo el capítulo. Es más, introducen como capítulo nuevo el tema de la mercancía, ¿dónde pone el mismo? Dicen, ahora sí el tema del tecnicismo. Pero, ¿por qué pone el tema del tecnicismo? Sí, lógicamente el costo pone el tomo 3. Porque él se da cuenta que mucha gente no ha entendido el problema porque no ha explicado algo de las especies. ¿Cómo es que se vea que no me lo he incluido? Es por el proceso, uno de los temas y otros problemas. Entonces, por ello es que el Marx decide reescribir. Entonces, en el catálogo de la mercancía, el tomo 5 que corresponde a la primera edición del tomo del capital tiene 1092 páginas. Y, la segunda edición del tomo del capital en el mega tiene 1491 páginas. Casi 600 páginas de más. ¿Sí se entiende? Este librito tiene 459 páginas. O sea, casi 600 páginas de más. Esto tiene... 400, 500 páginas de más. O sea... O sea... Que digamos esto más. Bueno, más de esto sería, ¿no? Estas tienen 481 páginas. O sea, 600 páginas de más. O sea, la crema, ahora evidentemente, en la edición del negra, con el problema del aparato crítico, hay muchas señalizaciones donde va mostrando qué agrega, qué agrega, qué agrega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahora, aquí lo que quiero demostrar, vamos a suponer que el texto solo debe ser 200 páginas, y que 400 páginas sean aparatos críticos, etcétera, etcétera. Es considerable el tipo de agregados, capios, concepciones que le hace a la primera visión del tomo mundo del capital. Y por eso es que se convierte en la crónica que empezamos a leer al capital desde la segunda visión, del tomo mundo del capital. Después de ello, le pasa algo similar a más con el material para el tomo 2 y para el futuro tomo 3. Le van cambiando un poco, porque es una mente, en el caso de más, que se va transformando permanentemente, de acuerdo a cómo se está transformando la realidad, de acuerdo a cómo se está cambiando el banco categorial, del modo y cómo es que está transformando la visión de la realidad, la visión de cómo va cambiando completamente. Tal es así de que entre 1875, 1875, 1875 él sabe que ya, 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 o sea, volver a escribir las cosas, especialmente con el diálogo con los populistas. Se da cuenta de que hay un montón de cosas que hay que cambiar de nuevo. Y de ello vamos a ir generando en las, en la correspondencia. Si se entiende la complejidad. Y ahora, con el tiempo de lectura que vamos a ver, vamos a ir descubriendo más, porque vamos a ir viendo cómo es que Tomás, el análisis de más, posible, siempre, siempre, no, no por, no por, por fin, sino por una película que, en tres dimensiones, con alta resolución, sea en movimiento, siempre está en movimiento, siempre está en movimiento, siempre está en movimiento, siempre está en movimiento en una película, entonces, no, acá, sigue, 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 ya que tener ese tipo de lectura para ir viendo cómo es que, algo, ¿no?, en el caso de lectura, Tomás se va moviendo, es la relación moviente con una realidad en permanente movimiento, o sea, cuando esto aprende a hacer eso, y lo normal es que en la modernidad esto se desarrolla a partir de las aprehensiones fijas, ¿no?, la mentalidad cartesiana sigue funcionando, pero no solo, digamos, respecto de la visión que tenemos de la realidad, sino como categoría, sigue antiguas, y las habilidades se siguen transformando, y por eso nos damos una comprensión de lo que se la debería, ¿sí se entiende la visión que tiene los 10 compañeros? ¿no?, este, se nos ha...